La verdad que soy una persona que está constantemente conectada, tanto con mi ordenador como con mi móvil. Me suelo conectar a redes wifi públicas, comparto archivos, con lo cual necesito algo que me permita estar 100% tranquila. La verdad que estoy encantada con Internet Security. Desde que la instalé, que fue súper sencillo, tengo todos los dispositivos controlados. Van más rápido y además no gastan nada de batería. Estoy súper contenta.